Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura Que mata de sola a sola y no tiene ni una escritura Dicen por ahí que no hay más mal que más de 100 años dura Pero ahí sigue, no quiero que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene recluta, me tiene recluta El bujito de puta, el bujito de puta